Ok, vamos a ver el contrato que es el más corto, que es el Property Pre-Torrent Agreement. Aquí van a poner el nombre del brokerage, del broker de ustedes, en la primera parte, y después el nombre de los consumidores, y se va a poner exactamente por qué número de días va a ser este contrato, aquí donde dice, están mutualmente de acuerdo para ver estas propiedades por X número de días. Ok, después de ahí, tiene que ver con el Broker Compensation o el Broker Commission. Aquí dice, Broker Commission no están puestas por ley y son 100% negociables. Ok, ustedes no le deben ninguna compensación al broker en este momento, eso es para el cliente. ¿Verdad? Si ustedes quieren trabajar con el Broker para comprar la propiedad que el Broker les mostró, la compensación del Broker por los servicios que les dieron, va a seguir lo siguiente, y ahí es que ponen exactamente cuánto es que se le va a cobrar al consumidor. En este caso, puede ser un número específico, si ponen en el Flat Fee donde dice acá arriba, o un porcentaje de la plata, o cualquier otro tipo de comisión. También pueden poner un porcentaje más una cantidad. Entonces, tienen las tres opciones. Pueden poner un número específico aquí, pueden poner un porcentaje más la cantidad o simplemente un porcentaje o cualquier otro tipo de contribución. Ok, if you wish to work with brokers to purchase a property, broker may ask you to sign a separate agreement detailing the parties responsible during the sale. Si ustedes quieren trabajar con el Broker para comprar una propiedad, el Broker les puede pedir que firmen un agreement separado detallando quiénes son los responsables en cada cosa para esa transacción. Es posible que el vendedor o el Broker que está vendiendo la casa esté de acuerdo a pagar parte o toda la compensación de el Broker, de ustedes, del comprador. If a seller or listing Broker agrees to pay Broker for services Broker performs for you, Broker will reduce the amount you owe accordingly. Si el vendedor o el Broker del vendedor acepta en pagar cualquier cantidad, esa cantidad se va a reducir a la cantidad que ustedes pusieron ahí arriba. Es decir, si ustedes le están diciendo al comprador que ustedes van a cobrar $10,000 y el vendedor está cobrando, está pagando $8,000, entonces los $8,000 se reducen de los $10,000 que se les está pagando a ustedes. If you choose a property already listed by broker, Seller may pay Broker for services Broker performs for seller and you will not be responsible for this compensation. Aquí dice, si ustedes escogen una propiedad que ya está, que se está vendiendo de parte del Broker, el vendedor va a pagar esos servicios y el vendedor le puede pagar al Broker por los servicios que el Broker hizo para el vendedor y ustedes no son responsables por esa compensación. Ok, Broker, ups, no, aquí arriba. Broker compensation form from any source will not exceed the amount of compensation and agreement. Como lo hemos visto en los demás, la cantidad que ustedes les van a pagar, la cantidad que paga el vendedor, no puede exceder la cantidad que está aquí estipulada. Es decir, si ustedes estipularon con el comprador que van a recibir $10,000, ustedes no pueden recibir más de $10,000 aún si el vendedor está pagando más de esa cantidad. Y listo, eso es todo, después firman y está la firma y está pues que esto es todo de Realtors, que no hay representación legal y todo eso. Para repetir lo que habíamos hablado antes, están los tres. El Broker Agreement, el primero, el Exclusive Buyer Broker Agreement, el más comprensivo con respecto al contrato y el consumidor con el broker que explique exactamente qué es lo que está haciendo, cuál es la responsabilidad de cada uno para comprar, vender y todo eso. El Showing Agreement es para una propiedad específica y detalla las responsabilidades del broker y del consumidor. Sin embargo, el consumidor tiene la obligación, la obligación del consumidor es limitada y solamente a las propiedades listadas en ese papel. No incluye una protección, un periodo de protección o una terminación, una clauza de terminación condicional. Y el Touring Agreement, que es el que acabamos de ver, el Pre-Touring Agreement, establece que nada más es por una duración específica, predeterminada para un número de días y nada más muestra cuál es la compensación del broker. ¡Gracias!